Muy bien, pues continuamos. A ver, ¿qué hay? Llamadas, ¿qué tenemos? Que resulta, que es que claro, unas veces se llaman por teléfono, otras veces no se escriben cartas. Y en este caso, esto ha sucedido. Ha escrito una carta a una señora que se llama Ana María López Valentín de Granada. Y te reta algo importante. A ver si tú eres capaz de introducir en el ojo de una aguja los más de 200 hilos que hay aquí. Y donde me digan compañeros lo pongo. Si lo pongo en la mesa, si lo dejo en la mano. Si tú lo quieres ver en alto así, a ver. A ver si lo podemos... Más de 200 hilos que hay introducidos por el ojo de esta aguja. Pues fíjate, lo siento por esa señora, pero sí soy capaz. ¿Sí? Sí, y vamos a dedicar todo el programa de hoy porque voy a meter uno por uno y vamos... No, vamos a necesitar más de un programa, creo yo. No, no, o sea, es que tiene... Mira, es que no se crean que es broma, que es que... Yo, mira, por más que he contado y contado, me salen más de 200. ¿Eh? Que hasta los hemos peinado y todo. Yo sí, les voy, les confieso. Es increíble. No he tenido nunca tiempo para meter 200 hilos por una aguja. Pero además, permíteme, no es una aguja normal, ¿eh? Es una... ¿no? ¿Cómo es? No, el ojal es más grande que el de una aguja normal. Hombre, es un poquito más grande, pero imagínate todo. Ah, ya es un poquito más grande. Hombre, es que si no, claro. ¿Qué? Si no, ¿qué? Tú no sabes los bordados que hace esta señora a punto de cruz. Pero que hace todos los bordados de una vez, ¿no? Mete esto así. Mira, pues los hace, te voy a decir cómo los hace, algún día te los enseñaré. Los hace metiendo 25 hilos, punto de cruz, bordados a tamaño natural, preciosos. Sí, sí, sí. Ana María López Valentín de Granada. Y mira lo que ha dicho. Pero bueno, ¿tú eso eres capaz de hacerlo o no? Yo sí. 100, 50... No, no, más, más, más. ¿Cuántos quieres que meta aquí? Bueno, aquí tiene la aguja. No me vas a hacer... Yo te he traído una aguja, claro. Y mi caja de costura, mira mi caja de costura. ¿Tu caja de costura? Esta es mi caja de costura. Gracias.